Ruti también habló, lo hizo a través de un medio de comunicación, una radio, y dijo que el gobierno evalúa, otorgar una ayuda, un bono, un IFE. No se sabe muy bien porque no está definido aún, ¿no es, Sofi? Exactamente, no está definido el modo en que se va a implementar, ni tampoco el concepto, como bien decías vos, si es un bono, si es un IFE, pero sí está definido, según dijo la portavoz presidencial, que se va a otorgar un refuerzo para mitigar los efectos de la inflación. Bueno, creo que el gobierno está pensando alguna forma de refuerzo de los ingresos, de los planes sociales, de los salarios, de todo, digo, el gobierno es absolutamente consciente de que hay que ganar en la puja entre salarios e inflación, que la inflación fue muy alta este año y que por lo tanto algunos salarios o algunos programas quedaron atrasados y que hay que buscar alguna manera de solucionarlo y que eso es parte de lo que está en este momento en el menú de discusión del gobierno, la idea de que va a ser un IFE o un bono o que el ANSES o que tal cosa es todo completamente apresurado y no hay nada de todo eso todavía definido. Ayer incluso había un diario que decía cómo inscribirse, digamos, la verdad es que todo eso es muy prematuro. Digo, forma parte de las preocupaciones del gobierno y de la agenda de qué es lo que hay que hacer, no hay definiciones sobre qué, cómo, cuándo se va a llevar adelante. Y precisamente en este contexto inflacionario los salarios terminan perdiendo frente a la inflación, están por debajo. Vamos a mostrarles un cuadro comparativo entre los datos que arrojó el INDEC y los que relevó concretamente en relación con el INDEC el Observatorio Económico Regional Urbano de aquí de Mendoza de la Universidad Nacional de Cuyo. Concretamente en el mes de julio se une el INDEC y en toda la columna del INDEC vamos a observar los datos en color verde. ¿Por qué en color verde? Porque el INDEC lo que releva es que precisamente si un trabajador ya sea registrado, no registrado o del sector público o privado, lo que hizo fue percibir de 20.000 a 25.000 pesos siempre se habla de un aumento. Por eso están los colores en verde significando un aumento. En julio del 5,5%. En lo que va del 2022, más del 41% de incremento, estamos hablando, reiteramos, de los salarios. Y si comparamos el mes de julio del 2022 con el mes de julio del 2021, hablamos de un 68,7%. Sin embargo, cuando vemos los números del Observatorio Económico Regional Urbano, vamos a ver una baja en todos los valores. ¿Por qué? Porque concretamente lo que dicen es que en términos reales los salarios están cayendo. ¿Cuánto están cayendo? En el mes de julio, más de un 1%, casi un 2% es lo que cayeron. Si vemos lo que han caído a lo largo de todo el 2022, hasta el mes de julio de este año, 3,1% es la retracción que han experimentado los salarios en el país. Y por último, en la comparativa interanual, es 1,3%. Pero les propongo otra placa más. Les propongo ver cómo actuó, cómo impactó esta caída según el tipo de empleo. Concretamente, si hablamos del sector privado registrado, la caída en lo que va del año ya es del 2%. Mientras que, si hablamos de lo que es el sector público, la caída es del 0,7%. Ahora, fíjense, y acá está el dato que más impacta, porque es lo que llama la atención y lo que se relaciona estrechamente con la pobreza. El sector privado no registrado del empleo en negro es el que sufrió un mayor impacto de esta caída del salario. Casi un 10% es lo que cayó el salario en este 2022 en ese sector. Al respecto, hablamos con uno de los economistas que integró este informe del observatorio y nos decía la preocupación respecto de este impacto concretamente en la población en general, pero en particular de aquella que trabaja y no está registrada. ¿Qué representan estos números, esta merma, esta caída? Bueno, básicamente lo que nos dicen es que la capacidad compra de bienes y servicios en la economía por parte del salario de los argentinos, tanto del sector público como del sector privado, cayó. Es decir, ya, por ejemplo, el 1,3% de caída interanual significa que en los últimos 12 meses el salario ya no compra la misma cantidad de bienes y servicios. Lo que comúnmente se denomina como los trabajadores negros, los que no tienen un gremio que pueda pelear por la actualización salarial, que lo equipara con la interinflación, en el acumulado de lo que fue en el 2022, sufrieron una caída o un deterioro de los salarios de casi un 10%. Que haya un impacto tan fuerte en el bolsillo del sector informal, que además es el sector más desprotegido, el cual no tiene los mismos derechos laborales muchas veces que el sector registrado, este impacto es mucho más fuerte. Probablemente se vea reflejado también en los índices de pobreza, ya que son los sectores más vulnerables en la sociedad en Argentina. Básicamente se ve también en el acceso a las canastas básicas alimentarias, por ejemplo. Todo eso configura una situación de mayor vulnerabilidad para estos sectores. ¡Gracias!